¡Aú! ¡Aú! ¡Bienvenido! Bienvenido, buenas noches, gracias por estar ahí, son ustedes formidables por elegir este programa a esta hora de la noche. Álvaro, me debe cinco minutos, así que ya sabes que al final del programa, en vez de terminar a las diez y media, terminaríamos a las once menos cuarto. Aquí hay programa para rato, aquí hay tema. ¡Bienvenidos de verdad! ¿Son ustedes formidables? Bueno, por elegir este programa aquí en Canal 4, ¿cómo que no? Sean bienvenidos. Mire, suele pasar, ¿no? Suele pasar que a veces, pues, mire, nada más que ver con lo que ha sucedido hoy, que llegan dos personas enchaquetadas, ¿no? Enchaquetadas, bueno, una chaqueta no cuesta tanto, cuesta, me costó 28 euros, te puedes imaginar, ¿no? Tú imagínate que llegan dos personas enchaquetadas de allá de España, ¿no? España, ¿dónde está? Allá abajo, tú te pones a mirar y España está allá abajo. Y llegan a Antena 3 y le dicen a esta gran productora de Antena 3 en Canarias y dicen, no, que tenemos que cerrar los informativos canarios de Antena 3, ¿no? Dices tu muchacho. Con la cantidad de amigos que tiene uno ahí en Antena 3, con la cantidad de gente, trabajadoras profesionales que hay ahí en Antena 3, pues, que sepan ustedes que esa, digamos que ese, miren, de verdad, ¿eh? Aparte del informativo que tiene esta casa, que es digno de ver porque está súper currado, ver los informativos de Antena 3, como que te liberas, ¿no? Porque ves la transparencia, ¿no? Ves la transparencia en la comunicación. Y, bueno, y un poco ahora todas estas personas, ¿no? Parece ser que despiden a 12 personas y luego el resto se quedan trabajando, pero a nivel nacional, ¿no? Todo lo que saldría de las islas en el archipiélago canario a través de esas comunicaciones, pues, sería a nivel nacional. ¡Aú! Bienvenidos, de verdad, gracias por estar ahí, son ustedes formidables por elegir este programa a esta hora de la noche aquí en Canal 4. Miren, nos falla la cabecera, pero sigo siendo el mismo, ¿no? Sigo siendo el mismo de siempre. Creo que podíamos poner ahí, ¿no? El nombre o no salía, Álvaro, no importa. Pero miren, de verdad, ahí está, bien, perfecto. Podemos poner, por si acaso, la canción de los carnavales, Álvaro. ¿Podemos ponerla? ¿Podemos poner la canción de los carnavales, aunque sea? Ya verá, ¿eh? Sí. Venga, vamos a ponerla, porque aunque no pusimos la cabecera, que no se la vamos a poner, porque este sigue siendo el programa calentito aquí todos los viernes, nos quedan tres programas. Esta noche pueden saltar las palancas, ¿eh? Pero nos quedan tres programas para irnos de... para irnos de vaca, de vaca no, de cabra. Para ver las cabras. Ponla, Álvaro, la canción. A partir de ahora... A partir de ahora, esto, esta... ¿Hace suene, Hace suene, Álvaro? A partir de ahora, esta podría ser la cabecera durante estos tres, cuatro programas que nos quedan. ¿Saben ustedes por qué? Porque la vida sigue siendo un carnaval. No terminamos de los carnavales en el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y llega julio y seguimos en carnavales. ¿Saben ustedes por qué? Porque... A veces nos tienen que llamar, sí, un poco así, ¿no? Porque, ¡ah! Aquí hay temas, aquí hay temas. Miren, nos tienen que llamar porque los vecinos de la breña, ¿no? La breña, y no sé, y un poquito más arriba los de cazadores, ¿no? Porque, coño, la breña está por ahí cerca, ¿no? Por encima de los mogullos, ¿no? Pero cazadores está un poquito más arriba. Y la gente de cazadores, pues viene a ver las fiestas de la breña, ¿no? Pues parece ser que... ¿Ustedes se acuerdan que el año pasado ya había... ¡Va! Se formó una... Bueno, una revambaramba. Se formó una revambaramba en aquellos que dejaban entrar, dejaron entrar, por aquellos momentos también, el año pasado, dejaron entrar a los drag queens, a los drag queens, a draguiquinarse, a adriquinarse dentro de la iglesia, ¿no? ¡Va! Y pusieron el grito en el cielo, ¿no? Pero hay que ver que... Miren, sí, sí. La fe... Se me olvidaba esta frase. La fe mueve montaña. Se ponen ustedes que esa frase... Ella es prácticamente una frase hecha, ¿no? Pero la fe mueve montaña. Tanto así que este año repiten, ¿no? Los drag queens querían repetir de vestirse, de ponerse dentro de la iglesia a desvestirse, a ponerse... ¡Coño! ¿Ustedes saben cómo son los drag queens? Con el culo al aire, coño. Pues parece ser que en la zona de la breña quitaron los santos o los taparon y tal. A ver si nos llaman a alguien vecino de la breña. A ver por qué tanto alboroto con este tema, ¿no? Porque, coño, todos somos... Si la fe mueve montaña, si todos somos hijos de la Santa Madre y estamos todos en el camino de... Bueno, pero claro, iban a dejar la iglesia para que los drag queens se cambiaran allí, ¿no? Con los santos tapados, con los santos... Se los quitaron de allí y los pusieron para allí, ¿no? Pues parece ser que la dioscesis de Canarias... A veces nos llama el obispo Francisco Cáceres, coño. A veces nos llama el obispo, el arzobispo. Yo qué sé. Alguien que nos llame para... O Lopecino. A mí me interesa más la opinión de los vecinos por aquello de que la dioscesis de Canarias suspendía el tema. No, no. Ahí no metas a los drag queens. Algo así, ¿no? A veces nos llama los grandes de la iglesia, ¿no? Porque este también es el programa de ellos. A ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque, oye, si la fe mueve montañas, coño, y la iglesia de Labreña está entre las montañas, ¿por qué el otro drag queen no se visten dentro de la iglesia? ¿O no? No, parece ser que el ayuntamiento... Oh, el ayuntamiento de Telde, con su alcalde al frente ahora, Héctor Suárez... No, no. Mándale para arriba enseguida. Mándale para arriba una de estas, una carpa, una caseta, un cubre montaña, un cubre polvo, yo qué sé. Mándale para arriba un par de casetas. Entonces, esperemos que haya sido el alcalde, ¿no? Héctor Suárez. Ah, tenemos que hablar de él, que hay tema también. Y, bueno, en fin, que no llamen los vecinos de Labreña, porque sin levantar polémica, ¿no? Sin levantar polémica, sin levantar y tal. ¿Qué más da? 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 Carnaval aquí, u otro allá, u otro allá. La drag queen, en pleno mes de julio, disfrazándose para la fiesta de Labreña. Dices tú, no terminamos, no terminamos de carnavales. No terminan los carnavales. Miren, que nos llamen los vecinos a ver si es que... Coño, tiene que ver que algún vecino se haya quejado a la diocesis y se haya yo. Ya está bien, ya hay tanto culo. Culos al aire, ¿no? Bueno, no creo que sea... Yo creo que un poco sea también los tacones, no esos tacones que se ponen, ¿no? ¿Ustedes se imaginan? Oye, Álvaro, no sé... Álvaro, ¿tú no tendrás unos tacones por ahí? Porque, ¿se imaginan ustedes yo de drag queen? No sé, yo me inventaría una... Yo me invento un baile, ¿no? Ah, pero miren... La fe mueve montaña. Tanto así... Que nos van a llamar los vecinos de Labreña para decirnos, coño, si nosotros lo que queríamos era ver un espectáculo y tal... ¡Ah, no se cansan ustedes de carnavales, chachos! Miren, ¿no lo vieron? Voy a ir compartiendo un poco ya lo que hemos visto a lo largo de la semana, ¿no? El albagay, el albagay, albagay. A veces lo llama Salvador Alba, el juez, ¿no? Porque, miren, veíamos todos, ¿no?, a principios de semana, ese juicio, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ahí, ¿no? Todos sentaditos ahí, ¿no? Y ven una carita por aquí, otra carita por ahí. Los jueces, ¿no?, entre ellos y tal. Luego, ya, el martes, ¿no?, veíamos la prensa y... ¡Bah! Saltan las palancas en justicia. Están implicados ahí entre jueces y... Jueces y... ¿Cómo se llama esto? Y empresarios, ¿no? Empresarios y jueces y tal. Y una... Vamos a ver. Una rebambaramba. Una rebambaramba es el albagay. Albagay. Tipo que te ponen gate. Albagato. Albagay. Albagate. ¿Qué coño? Que uno ya, con... Con la experiencia que tiene del... Del... Del praigay. Del... El free day, no sé qué. Y todas estas cosillas que van saliendo poco a poco, ¿no? Pues uno va aprendiendo inglés también. ¡Bah! No sé inglés yo. ¿Singlé no? Ya me verán dando clases de inglés. Albagay y chupagay y tetagay. ¡Bah! Tenemos que hablar de tetas también. De tetas, pero no en plan así... Porque miren... Álvaro, no podemos poner el vídeo entonces, ¿no? Un vídeo que hay por ahí que... Vale, no importa. Miren, no lo vieron ustedes, ¿no? Bueno, te termino primero una cosa porque yo empiezo a enlatar, enlatar, enlatar. El Albagay, ¿no? Como son piezas separadas, todavía no hemos visto. Todavía queda juicio para rato, ¿no? Pero, ¡bah! Están implicados... O sea, es tanto así que condenaron al juez, ¿no? Entonces, este hombre, Carlos Sosa, ¿no? De los medios de comunicación, ¿no? Que su compañera, digamos, su compañera sentimental es Victoria Rosel, ¿no? La jueza, ¿no? La que está también implicada con este tema. Entonces, ves un poco todo esto, ¿no? Victoria Rosel, diputada, ¿no? Ves a Miguel Ángel Ramírez, ¿no? Presidente de la Unión Deportiva. ¿Tenemos que hablar de la Unión Deportiva? ¿No has visto los colores que tiene ahora la Unión Deportiva, tío? ¡Me tienes que llamar! ¡Me tienes que llamar esta noche a ver si te gusta la camiseta roja española! La camiseta roja española. Álvaro, ¿tú no tendrás ahí una camiseta de la Unión Deportiva, la nueva, ¿no? Unas franjas amarillas, parece la bandera española, tío. Ahora, la Unión Deportiva, ya no es la Unión Deportiva Canaria española, Canario, plátano amarillo, ¿no? Plátano amarillo, ¿no? Ya, iba a decir, no podemos poner los dos rombo, ¿no? Iba a decir un disparate. Pero mire, ya, ahora lo hablamos. Mire, Alba Gay. Entonces vemos ahí, gracias Alba. Podemos ver ahí un poco, ¿no? A través de las piezas separadas, todo lo que está pasando en el Alba Gay y este y tal, ¿no? Entre jueces anda el tema, ¿no? Entre jueces anda el tema, que tú te quedas así, dice... Ni son todos tan buenos, ni son todos tan malos. Y Carlos Sosa, en este caso, comunicador, ¿no? Un empresario de la información, ¿no? Dice, no, no, quieren... ¿Cómo se llama este? Al verdugo, si lo cogen, ¿no? La prensa, ¿no? Todo esto que lees tú, dices tú. Carlos Sosa dice, quieren convertir al verdugo en víctima. Lo cogen. Quieren convertir al verdugo en víctima, ¿no? Y, ¡guau! Digamos que cuando tú... Y menos mal que nos enteramos un poco, ¿no? Y la prensa, ¿no? Allí está, y las cámaras grabando y está. Y ven las caritas, ¿no? Estás ahí... Entre jueces anda el tema. Y tú te pones a pensar, dices tú... ¿Y si yo robo una gallina? Si yo, por ejemplo, que no la voy a robar, ¿no? Simplemente por hacer un... Yo no robo gallinas, coño. Yo sé hablar inglés. Alba Gay. Tú imagínate, ¿no? Si yo robo una gallina, ¿me condenan? ¿Me condenan? ¿Me condenan sí o sí? Porque están cabreados los jueces, están todos cabreados. Hasta los fiscales, fiscales, jueces y tal. Están todos ahí, así, escuchándose unos a otros ahí. Y no has visto las imágenes, ¿no? Dame un plano de cerca, Álvaro. Cuando se ven las imágenes, ¿no? No, 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 así. Como yo hago, ¿no? Yo pongo más el oído, pongo más el oído que lo que pongo la mirada, ¿no? Porque, claro, a ver lo que dijo, a ver lo que dijo este y tal. Y los jueces hacen así. Míralo cuando estén celebrando un juicio para que vean en televisión, ¿no? Ya no tenemos a los informativos Antena 3, pero bueno. Pero mira, hacen así. Y pegan en el oído. Gracias, Álvaro. Porque todos padecemos la misma enfermedad. Nos estamos quedando sordos. ¡Ah! Miren, como tenemos que hablar de un montón de cosas, ¿no? Pues, ya yo, la Unión Deportiva de Las Palmas. A veces nos llaman esto de segunda, ¿no? Este equipo de segunda, ¿no? Que pena no da, ¿no? Bueno, no, pena no da, ¿no? De verlos así de esta manera, ¿no? En segunda y tal. Parece ser que el derbi va a ser el día del Pino, ¿no? En septiembre. El día 8 de septiembre, que parece que es el día del Pino, ¿no? La patrona de ahí, de Canarias. Pues, es el derbi. Parece ser que entonces van a lucir la camiseta roja, ¿no? La camiseta... ¡Chayo, chayo, 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 chayo! Porque tenemos el ordenador roto. Si no te ponía el vídeo de las camisetas. Españolea... Ah, sí, te lo voy a cantar, mira. Sí, sí. Ya ni plátano canario, ni leche cacharro. Sí, sí, nada. Ahora es... Españolea, españolea. Es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá. Españolea, españolea. Es lo que hace la Unión Deportiva cuando van a jugar. Se canta, se canta, ¿no? ¿Tú me llamas esta tarde? Porque lo más parecido, el equipaje de la Unión Deportiva de las Palmas. Era lo más parecido a la roja. ¡La roja! ¡La roja! ¡Coño! Es como... Tú imagínate, ¿no? No lo vas a notar, ¿no? Cuando esta gente saquen esa camiseta al campo, ¿no? Y el árbitro, así, levanta la roja y dice, ¡Estos son de los míos! Un maricón el último, ¿no? ¡Estos son de los míos! ¡Toma roja! Entonces, a los que llevan camiseta, ¡quédate con la movida! ¿El día 7? ¿Vale? Pero, digamos que el derbi es el 7 o el 8? El 7, ¿vale? Pues el día 7 parece ser que es el derbi entre la Unión Deportiva de Tenerife, que esos sí van de azules. Una rayita azul, una rayita blanca, una rayita azul, una rayita blanca. Pero la Unión Deportiva, ¡chacho, chacho, chacho! ¡Cágate lorito con el equipaje de la Unión Deportiva! ¡Tú me llamas esta noche! ¡No, Juan! ¡A mí sí me gusta! Porque el rojo sangre este, ¿no? Y la franja amarilla, por un lado la franja amarilla, por el otro. Por aquello de que, como siguen aplatanados, ¿no? Y el amarillo, cuando el plátano, el plátano primero verde, ¿no? Después se pone amarillo. Y después cuando ya, si no te lo comes, porque eres un taita, o no te lo comes, lo dejas ahí que se pudre ahí y tal, se va poniendo marrón, 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 marrón. Miren, para ir liándolo un poco todo, ¿no lo vieron ustedes y tal? Héctor Suárez, alcalde, bueno, vamos a tener cuidado con lo que decimos en este programa, eso sí, ¿verdad? Porque no queremos caer en la desgracia, porque ustedes saben que muchísimas veces lo hemos contado aquí, yo se los cuento aquí a ustedes, ¿no? Tendremos que decirle ahora, durante dos años a este señor, ilustrísimo señor alcalde, ilustrísimo, el ilustrísimo señor alcalde. Mira, te lo cuento. El alcalde de Héctor Suárez, lo veían esto, lo veíamos, lo vieron todos ustedes, coño, lo veíamos, el coño canario, cuando yo digo coño, es un coño canario, no sé qué es usted, y veíamos a Héctor Suárez, el alcalde de Telde, con Juan Martel, a veces no digo Juan Martel, porque ahora, Juan Martel, mira tú que Juan Martel lo dijo en su momento, y usted, va, Juan Martel no lo dice, ¿quién lo va a decir? por eso se pasó con coalición canaria, ¿no? Juan Martel que viene del centro, viene del centro, Juan Martel viene, es como, es como, vamos a ir poniéndolo, ya para que no digan, no, es como la, es como la carretera del Goro, ¿no? Cuando tú vas por el lomo cementerio para abajo, perdón, cuando tú vas por el lomo cementerio para abajo, así vas cogiendo curvas, ¿no? Juan Martel le dijo, en todas las curvas está, por eso, ¿cómo se llama, ¿qué significa la sigla de coalición canaria? Con cualquiera, entonces, ¿con quién se tenía que ir Juan Martel? Con cualquiera, coño, entonces, coño canaria, entonces, Juan Martel, ¿no? Héctor Suárez y la comitiva, ¿no? El presidente de la asociación de vecinos de Gido, en Telde, ¿no? A Santa Rita, caminando a Santa Rita, ¡oh! Que lo baile, que lo baile, o la canción del carnaval, que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, con la lera del Facundo, y la gata del aire, ¿no? ¿Héctor Suárez, alcalde de Telde? Que, según, según veíamos en tiempo pasado, parece que no lo decimos aquí que sea, ¿no? Que es laico, que si no cree en Dios, que no sé qué, pues se casó, se casó por lo civil, ¿no? Y ahora, ¿quién lo viera a este hombre? ¿Quién viera a este hombre, a Héctor Suárez ahora? En las procesiones, ustedes imaginen, ¿no? Mira, en serio, mira. Ustedes imaginen a Héctor Suárez, al ilustrísimo señor alcalde de la ciudad de Telde, detrás de la procesión, da igual el santo que sea, yo que sé, el que viene ahora, la Virgen del Carmen, ahora, a mitad de, 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 de julio, ¿no? la Virgen del Carmen, eh, eh, ah, quien lo viera con la solajera que hace ahí arriba, en el lomo magullo, la fiesta de las nieves, la patrona de, 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 de Telde, mira, coño, que no consigo ponerme hasta aquí, y, a este hombre, ¿no? O así, mmm, Álvaro, tenemos música ahí de, de procesiones, para ponerse al alcalde de Telde, mira, tú imagínate, ¿no? Porque ellos son todos unos santurrones, pero no aquí en Telde solo, así, buah, ¿tú no lo ves nunca? ¿tú no lo ves nunca en una iglesia sentados allí, rezando el rosario, o, yo que sé, meditando, coño, porque un político tiene que meditar, ante todo tiene que meditar, ¿no? Meditar, reflexionar, entonces, ¿tú no lo ves nunca en una iglesia? ¿Qué coño? Se van a los restaurantes a reflexionar, ah, si yo te contara, pero mira, Héctor Suárez, ¿no? Que, que se casó por lo civil, ¿no? Que va, salió ahí una, una rebambaramba del carajo, ¿no? Y, así, detrás de la procesión, marcando el paso, ¡ay, saeta, va, saeta, viene, y este hombre que, 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 que tiene otra, que igual, a veces no llama, coño, que igual tiene otra ideología, ¿no? Con, con, yo que sé, con, con, con otras religiones, o que tiene otro, otra pieza separada, pero en serio, sí, imagínatelo, mira, marcando el pase, y nada más que por eso, desde que, acuérdense de esto, pues yo igual me marcharé de vacaciones, no en el metagógrafo, pero imaginen ustedes que, si lo venga a él y tal, ¿no? El falso este, para salir en la foto, ¿no? Ilustrísimos señores, ilustrísimos señores, falsos todos, yo que sé, pero bueno, también es verdad que, todo eso se consigue, a través de los sanacas, ¿no? Si el pueblo, poco, poco nos hacen, poco nos hacen palotaitas que somos, ustedes lo vieron esta semana, no voy a darle más publicidad a Héctor Suárez, ni con cualquiera, miren, un pleno, urgente, extraordinario, un pleno, extraordinario, urgente, rápido, porque miren, hay que subirse los sueldos, ya, un vídeo que, no sé, viral, viral no sé lo que quiere decir, que lo ha visto todo el mundo, ¿no? No sé si es que viral pasa de un millón de visualizaciones, ¿no? Pero el montante que han montado ahí, el Augusto, no se habrá quedado Augusto, Augusto estos cabrones en el ayuntamiento de Las Palmas, se quedan todos Augusto, porque miren, y después ves a los pobres, ¿no? A los trabajadores, ¿no? Fuera, fuera del ayuntamiento, eh, hicieron una, un tacoró, se reunieron todos ahí en la calle, que queremos también que nos suban los sueldos, te van a subir el sueldo a ti, Sanaca, te van a subir el sueldo a ti, tú que estás en parques y jardines, pues cómete la tranca ahí, ahora te la comes con papa ahí, venga, limpia jardines, coño, aquí los únicos, ¿no lo has visto? Eso ha sido un atraco, dame un plano más cerca, Álvaro, dame un plano más, así que se me vea la cara, Álvaro puede darte, ahí, esto ha sido, esta de las últimas elecciones, ha sido un atraco a mano armada, ¿saben ustedes por qué? ¿saben cuántos ayuntamientos que han llegado a toda esta manada de, por culpa de ustedes? Vamos a votar la este y después entre ellos hacen los cambios, los cambios y los pactos, todavía están pactando, todavía están pactando, pues este atraco a mano armada, lo han conseguido todos ustedes, ¿sí? ¿y saben de qué nos ha servido todo esto? Para que te roben más rápido, para que te roben rápidamente, entonces, ¿qué hacen ellos? Chacho, oye, vamos a hacer uno de estos rápidos, urgente y extraordinario, ¿no subimos el sueldo? Porque si no, si lo hacemos a los últimos, ¿cómo van a hacer un pleno extraordinario el último día de la legislatura? ¡No, coño! Lo tienen que hacer al principio, cuando están todos ustedes, callados, cuando están todos ustedes así, arrascándose, arrascándose la cabecilla así, sacándose los mocos de la nariz, ¡ay, mira! Como hacen los canarios, ¿no? Los más tan... Después de comer... te sacas el burgado y te lo vuelves ya a la boca, te dicen, ¡coño! Ya decía yo que me quedaba algo por comer, y te sacas algo así, te lo dientes, ¿no? O te comes así con el moco y tal, mientras ustedes están limpiándose los mocos, sacándose la lata, peinando, cuando... Mira, así, o haces así, parpadea, ¿no? Hace así, parpadea es un piquito, ellos hacen un pleno extraordinario, bueno, yo tardo menos, coño, no, yo tardo más en echar una mea illa, pues claro, va saliendo gota a gota, va a hacer una gota ahora, una otra gota después, entonces, tardo más en echar la mea illa, un pleno extraordinario que dura un minuto con 40 segundos, levanten las manos, hay que... levanten las manos así, dice, no se van a quedar a gusto, se quedaron hidalgos todos estos cabrones, cabrones, coño, por culpa de ustedes, coño, pero, este atraco a mano armada, ha sido el montón de ayuntamientos, lo primero que hacen es subirse los sueldos, no, no, hacen unos pactos, oye, ya yo, mándale para arriba y tal, 16%, un 40% y tal, y a la oposición para que se esté callada, mándale para arriba y tal, a ver, pleno extraordinario, gente y tal, sí, con la venia, señor presidente y tal, se aprueba, no sé cuánta y tal, levanten la mano, que tiene que, que quiere un par de miles de euros de más, que levanten la mano y tal, hay alguna, segunda ponencia, levanten la mano y tal, gracias por venir, gracias a buenas tardes, ya son ustedes formidados, maná cabrones, maná cabrones, pero esto es por culpa de ustedes, ¿está con ustedes por qué? Porque son ustedes los que permiten los pactos, las chorradas, y no va nadie a manifestarse al ayuntamiento, no, salen los, a veces nos llaman, coño, vamos, vamos, que no digan que no, no, porque tú generalizas y tal, vayan para el carajo, sanacas, coño, sanacas, pueblo de Taita, y salen a la calle, los trabajadores, no, los talleres de los del ayuntamiento, ay, nosotros también queremos que nos suban el sueldo, que no te lo van a subir, ¿cómo quieres que te suba el sueldo? ¿qué estás diciendo tú? ¿tú estás loco, me? ¿qué de qué vas? Que estás, estás contrariado, que no es así la forma, sí, pero es que ustedes hicieron un pleno extraordinario, urgente y da para subirse los sueldos, pero que vos sos, que sos vos, que vos sos tú, que vos, que tú no tienes ni voz, ni voto, cambia de plano, Álvaro, un pleno extraordinario, extraordinario, urgente, que dura un minuto con 40 segundos, para decirles a todos ustedes, llegamos aquí, nos subimos los sueldos, porque nos da la gana, y tú, a pagar impuestos, y si no pagas los impuestos, Álvaro, cambia, te desahuciamos, por Taita, por Sanaca, por Simplón, te desahuciamos, si tú no pagas los impuestos, te desahuciamos, ¡SANACA! Y así, en todos los ayuntamientos, montones de ayuntamientos también, en Tenerife, aquí en Gran Canaria, hay un montones de sitios, lo primero que han hecho es, pleno, esto es extraordinario, venga rápido, venga, venga rápido, suben los palcos. Miren, los voy a invitar, en serio, esto es en serio ya, me voy a poner, me voy a poner en serio, como un buen profesional, miren, quedan todos invitados, quedan todos invitados, porque este fin de semana, se celebra, una fiesta grande, en el Juncal de Tejeda, ese pueblo maravilloso, ese rincón maravilloso de Tejeda, el Juncal de Tejeda, de donde está Ginita, allá arriba, Ginita Huerta, Pepe Huerta, y un montón de Huerta, de hecho es que, nos invitan, ¿no?, a que subamos al Juncal de Tejeda, porque, esta noche, creo que hay una verbena, esta noche hay una verbena, hoy viernes hay una verbena, mañana, sábado, es la bajada de la rama, así que están todos invitados, luego por la noche, hay una verbena también, el domingo por la mañana, procesión, y, después de la procesión, habrá esa entrega de premios, y una verbena a la solajera, imaginen ustedes, en ese rinconcito precioso, que tiene Tejeda, ahí arriba, el Juncal, donde tenemos montones de amigos, vaya desde aquí, un tremendo abrazo, a todos los amigos, que conforman, ese pueblito hermoso, de donde muchísima gente, nos ven hoy, porque, han tenido que salir de aquel pueblo, y están repartidos, ¿no?, en vecindario, en Marzaga, por aquí, por allá, en todos lados, la gente del Juncal de Tejeda, que bueno, pues sepan ustedes, que este fin de semana, están en fiesta, y suban para arriba, coño, hallarse unas copillas, allá arriba, y dejar ahí unos, unos dinerillos allí, ahí mi madre, miren, a veces nos llama Huertas, que creo que no va a estar por ahí, porque tenía un montón de cosas que hacer, Pepe Huertas, pero bueno, intentaremos de subir, intentaremos de estar, vaya, ya no una cervecita, va, tú imagínate, en la solajera casi arriba, en el Juncal de Tejeda, una cervecita fresquita, ¿no?, mamá está mala, miren, casi 22.000 firmas, contra la profesora, ¿no?, lo veíamos también casi a principios de semana, el tema de que aquella mujer decía, ¿no?, esa profesora que decía, a los niños, hay que castrarlos, al nacer, ¿no?, esa profesora de, creo que era Fuerte Ventura, ¿no?, que decía, a los niños hay que castrarlos, al nacer, y la, ya, estamos locos, ¿o qué?, pero miren, para presentarlas en el Ministerio de Educación, para de alguna manera, ¿no?, intentar de protestar en contra de estas medidas, contra estas medidas que esta mujer, pues, ha publicado por ahí. No lo vieron ustedes también, también a mitad de semana, en el cuartel de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria, a veces nos llama alguien del cuartel de la Guardia Civil, Cuerpo de Seguridad del Estado, tenemos que hablar de la Guardia Civil, y vamos a ir empatándolo todo, ¿no?, miren, esas ratas, unas ratas así enormes en el cuartel de la Guardia Civil de Las Palmas, si tenemos un poco de idea, y nos ponemos un poco a analizar, dónde se encuentra el cuartel de la Guardia Civil, es fácil de entender de que, por toda aquella zona de San José, la calle Málaga, la calle, la otra que está por ahí, la calle Córdoba, la calle, donde está el hospital, un pisco más acá, un pisco más allá, aquello está lleno de ratas, que tú no adoptes un perro, adopta una rata como mascota, que son seres vivos también, o sea, que imagínate, si el cuartel de la Guardia Civil está lleno de ratas, vulgarmente hablando, en el sentido animalesco, imagínate, todo lo que hay por la zona de vecinos que nos han llamado, oye Juan, las ratas son así mismas, oye Juan, las ratas nos comen, oye Juan, las ratas, por toda la zona donde está el cuartel de la Guardia Civil, miren, tenemos que hablar de la Guardia Civil, ¿no vieron ustedes esta noticia? Que detenían, dentro de la propia Guardia Civil, ese régimen interno que tiene la Guardia Civil, es un cuerpo armado, es un cuerpo militar, y entonces pues, imaginen ustedes que, detenían, detenían a un capitán de la Guardia Civil, policía judicial de la Guardia Civil, en Algeciras, por narcotráfico, y tú, esto no da que pensar, salía en la prensa, en todos los portales, salía en la prensa, oye, la Guardia Civil detiene a un capitán de la Guardia Civil, por narcotráfico en Algeciras, que estaba vinculado, entonces, entonces coño, usamos la frase aquí, sin añadirle mucho, sin añadir, miren, necesitamos de los cuerpos de seguridad del Estado, eso está perfectamente claro, pero también es verdad que a veces, coño, piensas tú y dices, coño, ¿a quién ponemos a cuidar la sardina? A veces ponemos al gato a cuidar la sardina, y no es lo correcto, pero menos mal, que desde dentro, se sabe, se vigila, se actúa, para saber quiénes son, ni los buenos son tan buenos, bien, perfecto, y los malos no son tan malos, déjame terminar un momento con esto, Álvaro, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, veíamos también, el resultado, un poco el resultado, miren, está claro que, y esto, yo quiero que lo sepan ustedes, el poder corrompe, el poder corrompe, pero el poder absoluto, corrompe absolutamente, o sea, cuando una persona tiene poder, porque es capitán, de no sé qué, porque tiene un poder, pero encima es capitán, de la policía judicial, de narcotráfico, porque está vinculado al mundo y tal, y creen que tienen el poder absoluto, no, no, porque nosotros tenemos buenos amigos ahí dentro, gente trabajadora, profesionales, en los cuerpos de seguridad del Estado, conchale, gente profesional, que vienen a dar la vida, incluso dar la vida, lo hemos visto en montones de ocasiones, ¿no? amigos, hermanos, compañeros, familiares, que dan la vida, por nosotros estando en los cuerpos de seguridad del Estado, pero cuando vemos, y oímos una noticia como esta, dice tu coño, ponemos al gato a cuidar la sardina, no, no son tan buenos los buenos, ni son tan malos los malos, de hecho es que vemos también lo que ha ido pasando, con la sargento del Ceprona, Gloria Moreno, quiero nombrarla, porque hoy salía una noticia, hoy, entre ayer y hoy salía una noticia, de que le han ido quitando todas esas, y vemos un poco todo lo que cuenta esta mujer, sargento de la Guardia Civil del Ceprona, en Lanzarote, que la quisieron ahí involucrar, menos mal, que esta mujer tiene un par de ovarios como tiene que tenerlo, y además tiene un par de abogados muy buenos ahí también, y hoy precisamente vemos como un coronel de la Guardia Civil implicado, un general de la Guardia Civil implicado, o sea, vemos un poco toda esta metralla, vemos un poco todos estos acontecimientos, y la verdad es que como comunicador solo digo que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. tenemos una sociedad totalmente podrida, vivimos en una sociedad totalmente podrida, y cuando digo que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, es porque cuando una persona o le damos el poder o tiene poder dentro de un medio, del medio en el que se mueve, malo, jodido, chungo, porque castillos, castillos grandes se caen con apenas tocarlos, castillos grandísimos se han caído con apenas tocarlos, no merece la pena hablar más de este tema, porque lo hemos ido escuchando, y lo hemos ido viendo como se han ido por piezas separadas, se han ido transformando estas noticias, y una pena que suceda esto, como digo, porque necesitamos de los cuerpos de seguridad del Estado, sí o sí, porque si no esto sería, miren, nos quedan dos minutos, ¿verdad Álvaro? ¿nos quedan dos minutos para ir a hallar una mea illa? Bien, pero hablar más de este tema, decir que cuando vemos, ¿no?, al principio de semana, todo lo que ha ido sucediendo con el tema de los jueces, ¿no?, asombroso, ¿no?, bueno, asombroso para aquellos que... y así está la justicia, pero luego vemos también montones de cosas, ¿no? Ya tenemos el vídeo arreglado, lo ponemos luego, pero quiero contar algo, ¿no?, nos vieron también a mitad de semana amenaza de bomba, un avión que iba para Pontevedra, ¡maná cabrones!, que yo quiero ir a Galicia un día, quiero ir un día, ¡oh!, en los ríos, río en Sheira, si te vas para allá, no vienes para acá, porque claro, te jartas a vino allí, cualquiera viene para acá, pero mire, un avión que iba para allá, tuvo que parar, tuvo que parar en Fuerteventura, porque un niño de 11 años, al parecer, supuestamente, había, pues, mandado una amenaza de bomba, y tuvieron que desalojar el avión, ¡ah!, ¡ah!, todo el mundo, una amenaza de bomba, y tal, y luego ni bomba ni nada, es que, es que eso, ¿sabes cuando estás aquí arriba, cuando el avión está aquí arriba, una bomba, una bomba, cabrón, una bomba, ¿y ahora qué hacemos?, y si salir por la tele, pues, si la bomba estalla, lo único que puede pasar es salir, que salen todos por la tele, más cosillas, rápidamente, ¿no lo vieron también, el crimen del bidón?, ¡bah!, el crimen del bidón, ¿no?, que llevamos ahí un par de semanas, o por lo menos una semana, viéndolo del crimen del bidón, ¿no?, y el fiscal, o el fiscal dice, no, no, por asesinato, 26 años, 23 o 26 años, el crimen del bidón, en quien, y el dato curioso, ¿no lo vieron ustedes?, el dato curioso, dame un plano de cerca, Álvaro, el dato curioso es que, cuando lees todo lo que, lo que está sucediendo, con el tema del caso del bidón, hay una frase que ponen allí, creo que es un testigo, ¿no?, que dice, no, se le da 100 euros a los rumanos, cógelo cuco, cógelo cuco, le dan 100 euros a los rumanos, y te desaparecen en el confital, desde este programa, desde este programa, me gustaría, que a todos esos rumanos, estuviesen todos vigilados, todos los rumanos, que puedan haber en la isla de Gran Canaria, estuviesen todos controlados, o mínimamente ponerle un micro-yig, y otra cosita, de vez en cuando, los buceadores, de los cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil, por ejemplo, que se den una vueltita, que se den una vueltita, por el confital, por si hay algún, por si hay más de un bidón, ¿lo coge? No, y tú, tú lees esto, y si tú, coño, si antes no había ensino platanera, antes no había ensino platanera, y se había que enterrar a alguien, digo yo, ¿no?, los enterraban por allí en las plataneras, y los enterraban en medio de las plataneras, pero hoy los meten en un bidón, y los rumanos te llevan al confital, de vez en cuando, los buceadores de la Guardia Civil, ese grupo especial que hay por ahí, enhorabuena, a los cuerpos de seguridad del Estado, de verdad, que de vez en cuando, coño, se den una vueltita por la costa, y digo, no, no hay bidones ninguno, y yo, menos mal, y descansa uno tranquilo, cambia Álvaro, miren, vamos allá en una media isla, y venimos enseguida, porque tengo que contarles, tengo que contarles algo, desde aquí quiero mandar, espera un momento, Álvaro, enseguida, quiero mandar un saludo muy especial, a una persona que ve este programa, que ve este programa, sí o sí, que lo ve, todo lo pierde, y como que no, a su nieta, ¿no?, ellas son las trabajadoras, tú no tienes donde ir a hacerte un seguro, vete a Máfre, coño, en Barsequillo, pero miren, yo quiero mandar un saludo muy especial, a todas esas personas que nos ven, que nos saludan por la calle, y nos dicen, hola, en el programa, en fin, de verdad, pero sí para que quiero mandar un saludo muy especial, especial, a Edelmira, y, como que no, a Laura, a las chicas que trabajan en Máfre, pero a Edelmira, Laura, Deni Santana, Edelmira, Deni Santana, Edelmira, cariño, un abrazo muy grande, como que no, y, espero que siga viendo este programa, vamos allá una media isla, Álvaro, yo, a ti mismo, coño, Álvaro, ¡Suscríbete!